¡Que nos lluvian para vos! ¡Que levanten las manos! ¡Que nos lluvian para vos! ¡Que levanten las manos! ¡Que nos lluvian para vos! ¡Que nos lluvian para vos de vos! ¡Que no tan mantex!!! ¡Que nos lluvian para vos! ¡Que nos lluvian para vos! ¡Que nos lluvian para vos! y yo he entrado quizás, ya he entrado con el río un lanzadrugas de mi voz, en fin de la deuda de su río y saben que son todos los amargados que nos dijo que el deuda de mi vida para decir que el deuda no nos cobran los motivos y yo le... el matrimonio de la cárcel ¡Gracias!